Una agradable y a la vez motivante visita fue la que tuvieron los jóvenes lanzadores de los Naranjeros de Hermosillo. Esto debido a la presencia del ex Liga Mayorista Elmer de Sens. De Sens, quien el año pasado anunció su retiro, apoyó este día al talento en Naranjeros. Tuve esta invitación de parte de Naranjeros, venir a observar con los muchachos, a ver cómo está su funcionamiento y más que nada tener una plática, hablar con él lo poquito, lo mucho de mi experiencia, pues dársela a saber y bueno, veo bastante buenos brazos, que es lo importante, muchachos jóvenes, 16, 17 y uno que otro que ya está un poco más fogeado, pero la verdad la primera impresión que tuve es bastante buena. Para esta campaña, Naranjeros de Hermosillo contará con Sid Monge como su nuevo coach, apoyándolo Ricardo Solís. También lo mío es aprenderle de ellos, cómo se manejan, cómo llevan toda la rutina ya de parte de coach, entonces es una experiencia bastante agradable para mí y buena, que espero en un futuro llevarla a cabo. Para Elmer de Sens, el aprendizaje es fundamental, por lo cual no descarta la posibilidad de unirse al cuerpo técnico del conjunto local. Sí, claro que me gustaría estar por acá, ayudar, estar en la organización, siempre ha sido un naranjero de corazón y bueno, esa es la intención, ir aprendiendo poco a poco los pasos de ahora, ya no de jugador, de estar ahora de coach, ahora de impartir las enseñanzas a los jóvenes y claro, me gustaría, vamos a esperar. Sin lugar a dudas, una importante pieza en el apoyo a la juventud del staff Naranjeros es Elmer de Sens. Con imágenes de Martín Aguilar, Informa para Deportes, Guillermo Valencia.